Le puse el forro al teléfono, agárralo ¿Qué es eso? Muestra Muestra Por Dios tengo miedo Muestra ¿Qué es el vacante? ¿Qué es el vacante? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Muestra para ver Pero muestra Esa mentira tuya No tiene nada Muestra para ver Hazla así Que quede guindando para ver Muestra Muestra para ver Muestra 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 Se está bañando Está bañando Vamos a ponerle El forro al celular Que desde la mañana le estoy diciendo Y le vamos a echar gotas mágicas Para que se le peguen las manos Muestra Ya, te estaba contando los minutos. Tres minutos bañándote. Ven, papi, pues ven. Le puse el forro al teléfono, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo bien. Agárralo por ahí, agárralo por ahí por donde lo puse. ¡Qué mierda! ¡Babi, mami! ¿Qué pasó? Muestra para ver. Muestra. ¿Qué pasó? Hola. Quítate la mano. Mami, me duele. Sí, ve. ¿Por qué pasa eso? Sí, sí. Por donde anda todo el día pegando en el teléfono. Muestra para ver. Hala así. Abre la mano así para ver. Ábrela para ver, ábrela. Ábrela. Abajo, para abajo. Y por qué te quedé pegada. Tú me echaste gota mágica. ¿Y cómo es eso de gota mágica? No le he echado nada. Muestra para ver. No, eso... Eso es de... Está infantil. Yo lo voy a dar a utilizar esa puta y esa mente está adentro. Yo me voy a restando. Dañaste el mueble. Si tú lo dañaste, no llora. Me duele la mano. Quítalo para ver. Quítame el forro. Quítame el forro. Y esos pelos, tí. Me duele. Vete para acá, vete para acá, para el otro lado. Pa' ver. Pero muestra. Esa es mentira tuya. No tiene nada. Muestra, Pa' ver. Hazla así. Que quede guindando, Pa' ver. No, no, no. Me duele. Espera, mamá. Me duele. Muestra. Mi el dedo pegado. Muéstrame. 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 ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque está todo el día con el teléfono pegado. No le pasa la tarea. Sí, la tarea. Muestra para ver. Ah, mi dedo. Quita lo... Bueno, me lo echaste en la pichula menor. Sí. Sí. No le doy nada. Sí. Mami, ¿ahora qué me voy a comer? Esa es la mano con la tachona. Muestra, Pa' ver. Quita el forro. Pero con cuidado. Eso no tiene el display. Quita el forro. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo el celular. Mami, ay, me duele. Me duele. Eso pasa por estar todo el día pegado en un teléfono. No sé para qué aprendas, ¿oíste? Ahí tienes. Adiós. Adiós. Adiós.